Segunda parte de la entrevista con Dani El Rojo, uno de los mayores atracadores de bancos de todo el mundo. En la primera conocimos sus orígenes. En esta veremos sus contactos con la mafia y cómo va perfeccionando y complicando sus atracos. Empieza ya. ¿Esta banda cuantos años te duró? Un año y pico, porque luego yo me junté con otros. Vale, que me imagino que con los otros es donde vinieron los atracos más grandes. Sí, y las timbas. Es donde se parece ya más mi película a casi uno o a una de los nuestros. Vale, vamos a ir entonces. Pasamos de los cuatro chicos jóvenes que atracan bancos de esta forma. Un par de minutos. Adiós. Jordi, un momento. Sí, sí, dime. En aquel tiempo, ese año, nosotros atracábamos de lunes a viernes. Cuando teníamos dos millones de pesetas cada uno, que eran seis millones, me dije, dejábamos de atracar y nos íbamos a Lloret a destrozarlo. Los seis millones de pesetas los gastábamos en ese fin de semana y el lunes a volver al trabajo. ¿Qué dices? O sea, esta era tu vida. En esa época, de lunes a viernes, atracando fin de semana en Lloret y volvemos. En el Pachá de Lloret nos conocían porque hemos pagado dos millones de pesetas solo en destrozos. ¿Cómo era una fiesta vuestra? ¿Qué hacíais? Esto tengo que saberlo. Que yo he estado mucho en Lloret, muchísimo. Mira, te acuerdas el Revolution, el... Sí, claro, el Tropics, el Santoro... Penthouse, el Pachá... En el Pachá era nuestro centro de reunión, pero piensa que a lo mejor nosotros llevábamos un kilo de chocolate, eso era normal, los papeles de fumar llevábamos las cajas, teníamos una caja de libritos, y lo llevaba bien el coche. Farlopa y heroína por un tubo, pero entonces nos gustaban mucho los ácidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, a lo mejor a las chicas las íbamos a buscar al Penthouse, donde estaba el casino, porque eran muy guapas las de allí, todas con sus vestiditos blancos y tal. Como nosotros teníamos mucho dinero, todas se venían con nosotros y nos las llevábamos a Pachá. Cada uno de nosotros teníamos nuestro nombre en botellas. Yo me acuerdo que en aquella época bebía Páspor, pues en el Páspor Dani. Pues bueno, era así. ¿Y qué pasaba? Que como encima éramos peleones, enseguida había broncao. A lo mejor las chicas que nos metíamos tenían novio, los novios venían a buscarlas y nos liábamos y casi siempre dábamos nosotros. Sin armas, ¿eh? Que ahí no utilizábamos ni recortadas. No, eso era más del rollo típico de darse unas cuantas hostias, no era un rollo criminal. Nosotros teníamos muy mala leche y sabíamos dar. ¿Y cómo os acaba esa asociación de cuatro para que tú vayas con los otros? Pues mira, primero pues claro, ya te habituas a un ritmo de vida de gastar ese dinero. Quiere decir pues que ya vas con tu cadena de oro, tienes tu estatus. Muy bien, ¿eh? Entonces, ¿qué me pasa a mí? Primero que cojo mi primera hepatitis. Y entonces me tengo que tirar dos meses en casa. Esos dos meses en casa hace que no vaya con mis amigos atracadores. Y entonces, como estoy esos dos meses en casa, mi hermano me dice Uy, Dani, en la calle Tusset han abierto una nueva discoteca súper guapa. Digo, bueno, cuando salga de esto voy a verla. Cuando salí de la hepatitis, me diré, pues claro, el médico cuando me curo me dice Oye, ahora ya puedes salir cinco horas al día. Se suponía que me iría por la mañana a tomar el sol y yo no. No, yo salía a las doce de la noche hasta las cinco de la mañana. Sin beber aún ni nada, pero empecé a ir a esa discoteca. Cuando voy a esa discoteca me encuentro que los seguridad son todos antiguos compañeros míos de los gimnasios. Y entonces, hostia, solo que me ven, hostia, Dani, vente, qué tal, qué cual. Y como yo, sobre todo con mi padre, estaba muy cabreado porque no trabajaba, pues dije, me pongo a trabajar aquí, que además pagaban muy bien. Y hostia, mi padre encantado. Me llevo al corticles y todo a por dos trajes. Padre encantado, dice, bueno, al menos trabaja. ¿Porque tu padre sabía lo que hacíais de los bancos? No, ellos aún no sabían nada. No sabían nada, en ese momento nada. Era golpe. Pero ellos veían que tú ganabas mucho dinero o tampoco. Bueno, veían que me desmadraba, pero no lo sabían, aún no. Vale, vale, vale. Estaba escondida solo con tu banda y tus amigos. Mi rollo es como cuando gastaba el dinero era el fin de semana, ¿me entiendes? No estaba con ellos, sí que claro que me veían ropa, ¿me entiendes? Padres no han sido pijoteros de naturaleza. Ellos no sabían si llevaba un Rolex o un Bulgari. O un de imitación de 5.000 pelas o de Transmiro. A mi padre le regalé un mechero, Christian Dior, y se enfadó porque me decía, ¿de quién es? ¡Es que pone CD! ¡Ah, Christian Dior! Claro, estaban ahí, no estaban modernos. No, no. Tú estabas trabajando de segurata en una discoteca buena. Me pongo de seguridad en esta discoteca y entonces en esta discoteca, ¿qué pasa? Que los dueños son mafiosos. ¿Mafiosos de verdad? Mafiosos, mafiosos. De verdad. Muy bien. Empieza la historia con eso interesante, cuidado. El dueño de esa marca de discotecas es un mafioso muy importante, ¿vale? De playa de aro, de tal. Pero su hermano no es tanto. Y entonces llega a Barcelona y pone Carlos. Pero se junta con dos españoles que ya son delincuentes. Y aunque no son mafiosos, pero digo mafia porque en el momento que ya hay tres delincuentes y en el momento que unos delincuentes se organizan y se juntan es mafia. Uno, el director de la discoteca viene de familia mafiosa. Los españoles en sí son jugadores, ¿vale? Son de estos que hacen trampas. Entonces lo que ellos intentaban, o lo que luego por eso nos unimos, ellos lo que estaban intentando hasta ese momento, lo que eran las timbas, como se conocían, siempre habían sido en lugares tenebrosos, ¿sabes? Entonces almacenes de bares, todo muy oculto y muy negro, ¿no? Y ellos querían hacerlo más respetable. Fueron minicasinos. A la película americana que nos estamos imaginando con los casinos guapos, ilegales, con las timbas ilegales, pero de puta madre. Con buen alcohol, todo bien. Es que pasa, que como ellos ya tienen el carols, que es un sitio bueno, entonces han comprado otro local que ya van a preparar para timba, pero súper bien porque entras por un, por decirlo así, como por una tienda. El que estuvieran ahí en la entrada, te pasaban a la parte como, a la parte de atrás, pasabas al parking y del parking pasabas al piso de verdad donde se jugaba. Es que es de película. No, no, era súper culo. Y eso ya lo tenían preparado. Pero claro, nosotros como seguridad, nosotros no sabemos nada de todo eso. Nosotros estamos trabajando de suburbida ahí. Mis amigos atracadores vienen por la noche a verme. Me dicen, trabajo ahí, pues no paga nadie. Me dicen, mis colegas vienen a verme, los karate, todos, todos. En aquel momento, a mí, con mi colega Taulfo, me ofrecen una persona, una tercera persona, nos viene y nos dice, ¿verdad que vosotros atracáis y tal? Y bueno, le miramos y tal. ¿Y tú quién eres? Y nos dice, es que soy el novio de fulanita. Era el novio de una amiga de mi novia. Se ve que entre las dos, pues las novias hablarían. Lo típico, sí, claro. Y cuando su novio le dijo eso, y este chaval lo que era, era seguridad en un banco. Y entonces nos vino ofreciendo, diciéndonos, oye, que en este banco hay 11.800.000 pesetas, este sábado van a arreglar la seguridad, así que no hay alarma. Y entonces nos lo puso todo tan a huevo que lo hicimos. Pero aquí viene, como siempre, hay que, tiene que haber que la realidad supera la ficción, para que veas la puta verdad que yo quedo con mi colega a las 5 de la mañana. Mi colega tiene que traer el coche robado y la recortada está en el coche robado. Y no me viene. No tenemos móviles, entonces. Claro, en esa época no había móviles, que la gente lo tenga claro. Son las 5 de la mañana y el atraco tiene que ser a las 6 y media. ¿Por qué? Que está todo pactado con el seguridad. Seguridad porque nos dice que a las 6 y media entra la señora de la limpieza y que es con la que tenemos que entrar. Y luego tenemos los nombres, los coches y todos los que van viniendo seguidamente, que son casi 11 o 12 tíos. ¿Qué pasa? Que claro, son las 5 de la mañana y no me llega mi colega. Luego encima, como ya llevamos de un año largo siendo amigos, nuestros padres se conocen. No se conocen sino de tanto llamarnos, porque antes nos llamábamos al teléfono, y claro, siempre el padre o la madre quiere fulanito aquí a Taulfo. Y claro, con el nombre de Taulfo, me dice. Y entonces, claro, tanto su padre como mi padre no quieren que vayamos juntos. Saben que sois malas influencias. He dejado, no puedo llamar a su casa y despertarlo porque no le van a dejar salir tampoco. Entonces ya hemos quedado a las 5 y media, me vuelvo a la discoteca, porque aunque a las 3 y media cerrábamos, siempre se quedaban abajo. Yo llego a las 5 y media y me encuentro con uno de, no de seguridad, sino uno de los porteros que se iba a ir. Bueno, era del Besos, no era delincuente, pero me caía bien. Le cojo, tú quédate, el pobre chaval aquel. Que le llego yo y le digo, hostia Miguel, ¿tú te atreves a hacer un atraco conmigo? Y yo, cachito, imagínate, me dio un portero de discoteca. Hostia Dani, un atraco, necesito el coche, joder. Digo, no tienes que llevar armas. Y dice, venga, yo contigo sí que voy. Y se viene conmigo. Pero claro, ya voy tarde. No, ya no está, ya ha entrado la señal de la limpieza, ya ha entrado, yo ya veo un Renault Fuego, veo coches de los que yo sabía que tenía. Y entonces, cuando llegamos, le digo a él, digo, ves aparcando el coche que me tengo que quedar a ver por dónde va, ¿no? Y justo en ese instante que bajo del coche, llegaba uno de los de seguridad que iba en Vespino y deja la Vespino al lado de la puerta del banco, pero por detrás, por donde entraban, y veo que pica. Entonces, claro, yo salgo corriendo para coger a ese. Y le dejé en el coche. Entonces, cuando yo, cuando el chico ha picado, le están abriendo la puerta. Cuando llego yo así con la pistola y entro para adentro, pero el chico que abre la puerta la cierra. Y mi compañero se queda afuera. No habíais quedado en nada, ni sabía cómo él estaba ahí esperando. En el coche, esperándome. Y yo sí que sé todo. Claro, yo tenía todo lo de dentro, pero que lo tengo que hacer solo. Bueno, como yo sé que hay dos de seguridad, aunque uno es mi santero, pero es a los primeros que voy, les desarmo, vuelvo a intentar que todos tranquilos, me los meto todos en una habitación y los encierro y solo me quedo con el director. Le hago abrirme la caja, porque además sé el dinero que hay. Esto es en el 79. Me llevo 11.800.000 pesetas. Eso es una pasada de dinero. Ahí, por primera vez, me hago un banco solo. El primero que tú hiciste por tu cuenta solo y todo tú. Exactamente. Luego, cuando salí, bueno, no salí. Piensa que cuando termino, cojo al director, lo meto en la misma habitación donde estaban los otros. Entonces ya abro yo la puerta y le digo, ven, ven, que entre, baja el dinero y que se vaya para el coche. Entonces ya cerré la puerta del banco, tiré la llave y nos fuimos. El chaval no quería cobrar nada. Estaba asustado. Como eran 11.800.000 pesetas, le di 1.800.000. Digo, mira, te quedas 1.800.000 y me quedo yo con 10.000. Y él encantado. Y yo me quedé con 10.000.000. ¿No se quedó con nada el de seguridad que se había dado el soplo? Me imagino que algo querría, ¿no? Sí, un 10%. Vale, vale, vale. Un 10% se llevó él, 1.800.000 también. Lo que te iba a decir, ¿qué pasa? Yo en aquel momento me compré, me gustó un omega que había de oro. Para que veas lo que da de dinero los 10 millones. Me compré un Lancia Beta 2000. Me compré una Benelli 504. En un día, oye. Todo esto en un atraco, ¿eh? Todo esto ganado en un día. Me compro una cadena Cartier con un Cristo de Galicia. Y por la noche voy a trabajar. Y mis jefes me ven, me dicen, ven, majo, ven, 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 ven pa' aquí. ¿Tú qué mierda haces? Dice, con nuestro dinero no te puedes comprar todo esto. Y entonces es cuando les digo que soy atracador. Pero tú quédate cómo se complica la cosa. A ver. Cuando yo digo que soy atracador, ellos dicen, hostia de puta madre, ¿por qué así? Y entonces es cuando me explican lo que ellos quieren hacer. ¿Cómo dijiste que eras atracador? ¿Por qué no te inventaste una excusa? El hecho de que me llamen, ya vi que había, me llamaron de buen rollo. Tú y yo somos iguales como que estás aquí de seguridad. Empezaron a decir, nosotros tenemos esto, queremos hacer esto. Si vosotros atracáis con el dinero que cojamos, montamos mejores casinos y repartimos. Digo, hostia, pues me parece correcto. Pero tú quédate que, claro, ellos están pidiéndome sociedad a mí, pero se creen que atracon con los otros dos de seguridad. Y Jorge y Jaime nunca han atracado. Pobres. Tengo que ir a Jorge y Jaime. Y digo, oye. Y les explico lo que pasa. Digo, ¿os atrevéis a atracar? Y digo, ¿y nos metemos? Sí, sí, Dani. Y empezamos a atracar ya seis tíos. ¿Ataulfo entra con vosotros ahora, directamente? No, 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 no. Ataulfo se queda como amigo mío y banda suplementaria. Gente nueva. Nosotros formamos un grupo de seis, que son tres viejos, para denominar algo, y tres jóvenes. Jaime, Jorge y yo. Yo, por supuesto, tengo 17 años, soy el más joven. Jorge a lo mejor tiene 21, 22, y Jaime es el casado y tiene 23. Es el mayor de los jóvenes. Pero luego los mayores, todos tienen 37, 39 y 41. Y son gente que tenía mucha experiencia haciendo estas cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos juntamos los seis, desarrollamos ya, así como con la otra banda, íbamos moviéndonos por Barcelona y entrábamos dependiendo de lo que nos dijera el cuerpo, con estos no. Con estos empezamos ya a mirar qué bancos hacer. ¿Cómo se mira eso? Piensa que en aquel momento Sabadell se estaba construyendo. Por ejemplo, si hay un banco de Sabadell y en Sabadell es la central, empecemos a estudiar ese banco, a ver cuándo llega un furgón. Depende del furgón qué bolsas baje, sabes qué dinero está, o saca o entra. Estamos llegando ya al tema peliculero. Ahora sí que ya es película absoluta, de preparación. Ya es preparación. Antes de hacer un atraco hay un mes como mínimo de preparación porque es hacerlo y escaparte. Te estoy diciendo este de Sabadell porque creo que fue uno muy bonito, peliculeramente hablando. Pues cuéntame este, cuéntame cómo fue. A ver, proceso, porque todos hemos jugado el GTA V, atracamos. Diciendo que eso, ¿no? Que Sabadell era una ciudad haciéndose de pueblecitos, estaba haciendo ciudad. Uno de nosotros era de allí y entonces tenía mucha más información. Entonces decidimos hacer ese, hicimos otras cosas, que ya explicaré si quieres, ¿me entiendes? Como por cuál entré en la cárcel, ¿no? Pero bueno, vayamos a por este. Primero que no sabemos el dinero que hay exactamente, pero por el tiempo que hemos pasado, por los furgones que entran, que salen, tal, sospechamos más o menos el dinero que puede haber. Y entonces como conocemos la salida y la entrada de la ciudad y está la Guardia Civil justo en la entrada y la salida, en la misma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hay un cementerio que está a las afueras de la ciudad o pueblo en aquel momento y nosotros nuestra huida está basada en el cementerio. ¿Por qué? Porque, claro, piensa que nosotros somos seis. Al atraco solo vamos tres. Los otros tres están dos en dos coches que son diferentes al que llevamos atracando, que están en el cementerio. Entonces nosotros tenemos que llegar a la que hemos terminado el atraco, salir corriendo en contra de lo que la gente cree, porque lo lógico es tirar para la salida, nosotros para dentro del pueblo. Y nos íbamos al cementerio, ahí dejábamos el coche robado. Los otros dos coches piensan que la policía empieza a buscar un 124 de color tal con tres individuos dentro. Ya estamos en otros dos coches diferentes y que cada uno hay uno dentro. Dos pasan a los coches y hay un coche con tres y otro con dos. De ahí había una carretera de estas de comarcales que bajaba para la autopista y entonces ahí estaba nuestro sexto hombre con un 133, ¿sabes? Estos coches, un SEAT 133 pequeñito parado en mitad de la carretera llamando a una grúa porque se la había estropeado. Y cuando nosotros pasábamos por ese coche ahí dejábamos el dinero y las armas. O sea, que la grúa se llevaba el dinero y las armas. Pero espera, ahí se bajaba uno más para quedarse dos y así estábamos dos en cada coche. Los dos coches que entraban en Barcelona íbamos dos personas, no tres, ¿me entiendes? Coches diferentes y los otros dos encima iban en la grúa, ¿me entiendes? Y las armas y el dinero venían en la grúa. Porque en la grúa no miran nada, ¿no? O sea, no, no, no... La grúa llevaba el coche donde le dijeras y ya está. Qué bestia, qué estructura de coches, cuatro coches... Ahí empezamos a elaborar pues trabajos más chulos porque primero somos más gente, distribuimos de dinero, de coches y entonces siempre... Y es eso, buscamos cómo salir y cómo entrar y cómo salir para no tener que hacer daño. Y en este tipo de atracos ya más grandes, ¿es como las películas que hay una caja gigante del tamaño de una habitación grande o no? Eso es mentira. Todo eso de la típica puerta de hierro, ¿es verdad? ¿Es mentira eso? Hay de todo. En el atraco que hice en el 84, en el que me lleve 1.100 millones de pesetas... Ese tienes que contarlo bien, ¿eh? Porque eso es una locura, 1.100 millones de pesetas... Puedo contarlo a medias. Puedo contarlo bien, pero no bien. Bien para que comprendan la calidad del robo que pudo hacer. Piensa que sigue estando entre los mejores atracos que se han hecho. Está este del hispanoamericano y el del Banco de Río, que está hecho también por un amigo mío, Luis Mario Vitete. Yo soy el atracador europeo con más dinero que me he llevado y él es el atracador americano que más dinero se ha llevado, ¿no? Estoy alucinando, estoy como sonriendo como un niño pequeño porque es que es como una película real, ¿vale? Porque todo lo que nos imaginamos, aquí está. Robas el Banco Sabadell, por ejemplo, y estás una época con este grupo de seis que tenéis... No, no, que te va a gustar. Llega un momento que tenemos todo el juego de Barcelona es nuestro. La primera timba... Que estaba dominado por el mafioso que decías, ¿no? Ya te digo, piensa que ahí ya somos... En el momento que nos ponemos en sociedad con ellos, ya cada traco, con cada traco montamos una timba nueva. Y ya no son timbas, son minicasinos. Piensa que compramos la Peña Solera, siete millones de pesetas, el club hípico. Empezamos a comprar clubs y empezamos a hacer los casinos. Al decir hacer los casinos es que montamos restaurante, sala de vídeo y sala de juego. Y que ya la gente cuando llega tiene que dar el dinero y le damos fichas. Todo ilegal, ¿no? O sea, por fuera no parecían casinos. No, no, eran clubs todos. El club 21 era el club de la petanca. ¿Sabes? Todos eran club privados para poder hacer actividades culturales y entonces poder nosotros meter el juego. Era una situación ilegal, un vacío legal. Nosotros llegamos a un momento que, claro, tenemos siete casinos nuestros en Barcelona que abrimos 24 horas continuamente. Cerramos uno y abre otro, cerramos uno y abre otro. Y ahí entra que, claro, a lo mejor yo estaba trabajando en el de la Peña Solera y me llamaba mi colega X, que estaba en el de San Adrián, y me decía Dani, hay encima de la mesa 14 millones de pesetas. O sea, digo, ¿cómo? Digo, espérate. Y entonces llamaba a mi colega Taulfo. ¿Ataulfo, te atrevese a ir a atracar a una timba? Que te digo todo. Y digo, ¿y la mitad para ti y la mitad para mí? O sea, ¿atracabas a tus propios, a tu propio club? Pero que iba yo, además. Porque, claro, a Taulfo. Dani, que cómo, yo no conozco la timba. Digo, venme a recoger y vamos para allí. A ver, a ver, que esto se ha complicado. O sea, que tú mismo, con tu otra banda, te atracabas a tu propio negocio. Pero mis socios lo sabían. Y repartíamos. O sea, ¿atracabais a la gente que venía a jugar? Exactamente. Doble juego ahí, que al final el que salía perdiendo era el que venía a jugar. Sí, 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 sí. ¡Qué cabrones! No, 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 ya te digo. Por eso te digo que las películas es poco para... Hostia, qué cabrones. Esto es muy bueno, ¿eh? Te atracas a ti mismo, todos lo sabéis. Y el que acaba perdiendo es el que viene a jugar. Qué cabrones. Además, la complicación que este atraco que te estoy hablando de estos 14 millones de pesetas, estoy atracando a delincuentes. Sí, porque ahí había gente peligrosa, me imagino. Era un atraco muy especial. Piensa que ahí habían 70 personas de las 70, 30 o 35 eran delincuentes armados. Entonces, claro, cuando hicimos el atraco, yo se lo dije a los que me acompañaron, digo aquí rápido a poner todos, porque era un teatro, la timba era un teatro, era el Ateneo de San Adrián. Entonces los pusimos alrededor del teatro, todos cara a la pared y empezamos a cachearlos, pero para quitarles las armas, no para quitarles los relojes ni los anillos ni nada, porque ahí podíamos tener problema. Robar el dinero de encima de la mesa nos lo iban a dejar robar, pero si les quitábamos algo, un puto anillo que a lo mejor era de su abuela, porque ahí estaban los Jodorovic, o los espadas, es que estaban todos, toda la delincuencia de España. Ahora si hay alguno vivo dirá, mira al cabrón este. Este me atracó. Sí, pero no me importa, también atraqué el Celeste, soy el único que le atraqué, ¿sabes el Celeste? Lo que es el Razmatás. Solo ha habido un atraco, lo hice yo, y cuando conocí al dueño se lo dije. Digo, ¿te acuerdas? No, me debes dos millones. Digo, sí, apuntando la barra de hielo. ¿Cómo fue la situación una vez quitasteis las armas? No hubo problema, ¿no? No, 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 es eso. Yo tenía muy claro que ahí era difícil eso, mantenerlos a raya, quitar las armas y no quitarles nada y coger el dinero y pirarse, y ya está. Y sí, sí, nos llevamos 14 millones, 7 se los quedaron mis colegas y 7 me los llevé yo para repartir con mis socios. Y esa era tu época que estabas con ese grupo mafioso en el cual llevabais el juego de Barcelona, pero termina cuando te meten en la cárcel por un atraco que sale mal, me imagino. Estoy con ellos de los 17 a los 19, dos años. Ahí hacemos unos atracos muy buenos y uno de ellos es una joyería, lo puedo decir porque lo he pagado, una joyería, una venta al por mayor de brillantes que nos viene por un chivatazo de un jugador. Oye, Dani, dice, acabo de ver una joyería, dice que no me creo lo que hay ahí. Y digo, a ver, dime dónde es. Y cuando voy a verla, ¿tú sabes esas tiendas que hay dentro de las porterías? Dos metros de largo por uno y medio. Sí, en Barcelona hay mucho por la Rambla y todo eso. Una de esas, una tienda de esas es, pero eso sí, con unos cristales así blindados, ¿me entiendes? Yo cuando veo eso digo, hostia, digo, ¿esto cómo es? Y así, un mierdecita de tienda, 400 millones de pesetas en brillantes. No voy a decir cómo lo hice, porque este también. Pero ahí te activa, ¿eh? Se te ponen los ojos así y dices, vamos allá. No, bueno, ahí también fue muy preparado. Piensa que ahí ya lo hacía, como éramos seis, pues los preparábamos muy bien. Piensa que, para que te hagas una idea, mis dos colegas jóvenes de 21 y 22, cuando empecé, pero ya aquí tienen algo más. Los dos son militares. Todos tenemos nociones de armamento. Y entonces, cuando ya preparamos un atraco, como es este de la joyería, que ahí entro yo, como es una tienda pequeña, no tenemos que entrar muchos. Entro yo y punto. Dejo a otro fuera de la portería para que no entre nadie y otro en el coche. Pero luego, en cada esquina, tengo a uno, como aún nos sobran gente, en cada esquina tengo a uno de los míos que cada uno de ellos lleva dos granadas, ¿sabes? Las pH, las de explosión. Que estas son, por si viene policía, tirárselas debajo del coche y yo, si oigo un bombazo, es que sé que viene policía. No tuvimos que utilizarlas. Pero así lo preparamos. Suerte. Entrar y salir y teníamos que tenerlo claro. Lo que nos salió bien y ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué entro preso? Aunque pago esa joyería, en aquel momento ya estamos metidos en muchas historias, ¿vale? Aparte de llevar el juego, como tenemos tanto dinero, nos hemos metido en la droga ya. Y estamos trabajando con italianos. Nos están dando una heroína. O sea, con la mafia italiana, la clásica, ¿no? Sí, sí. Y nos están dando una heroína cuando aquí está valiendo a 20 y 25 mil pesetas, nos las dan a 7 mil. Súper barata, súper buena. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo tengo muchos amigos herinómanos. Doy mucha a mis amigos porque como gano mucho dinero, pues voy repartiendo. Pero hay a uno en concreto que le voy dando mucho porque me va diciendo que quiere vender. Que bueno, que la cosa es que al final me debe un montón de dinero. Pero es mi amigo. Pero claro, yo no puedo poner ese dinero porque mi beneficio por la heroína, yo me lo meto todo. Mi heroína, toda la que se me humedece, me la guardo para mí. Y a lo mejor de un kilo se me merecía 400 gramos. A mis socios empiezo a tener un agujero con la heroína, no con los demás negocios. Pero con la heroína sí. Entonces, claro, a mi colega, al que le he empezado a dejar, le digo, tío, aquí o me solucionas algo o al final vamos a tener problemas. Y entonces me marca un atraco. Dice, Dani, yo sé que aquí hay tanto dinero. Dice, si hacemos el atraco, te quedas tú el dinero y salvamos. Como es un colega mío, le digo que sí. Y lo hacemos. Pero cuando entramos, hay un vecino que nos ve y llama a la policía. Entonces, la cosa que nos detienen. Entonces, por claro, cuando llego a comisaría y yo llevo una Sitchauer P220, que es un pedazo de arma exagerada, del atraco de la joyería, cuando nos fuimos, cuando íbamos a salir, que yo ya había dicho que nos íbamos, que ya habían visto los dos de las esquinas, habían visto cómo salía el de dentro, ellos ya se fueron, por decirlo de alguna forma. Se avanzaron un poco, hicieron mal su trabajo, pero bueno. Se confiaron un poco, ¿no? La bronca se la llevaron porque justo cuando yo iba a salir para el coche, llegaba por la calle Camposagrado un coche de policía. Y entonces yo con la pistola le metí una ráfaga, mejor, de 8 o 9 tiros en el motor y paré el coche. Pero claro, ese tiroteo, cuando a mí me detienen a los meses con ese arma, a mí me detienen por un atraco que en sí es frustrado porque nos han cogido, así que no pasa nada, pero claro, yo antes de que me cojan vacío todo el cargador, hasta que no me quedo sin balas no me dejo coger. Y entonces, claro, ese arma va balística. Y comparan, son las mismas, por lo tanto, detienen pillado. En cinco días me vienen con el atraco de la joyería. Y aunque yo digo siempre que no fui yo, pero al final me lo como yo y lo pagué yo. Y entré por eso, por un frustrado y el atraco de la joyería. Y estuviste tres años ahí en la cárcel. La primera vez, sí. ¿Y ahí te podías drogar? Sí, todos los días. ¿Todos los días? Claro, y estaba cargado de dinero. Punto final a la segunda parte de esta entrevista con Dani El Rojo. En la tercera veremos cómo es su vida en la cárcel y uno de los mayores atracos de la historia. Estad atentos.